Vamos a observar, vamos a observar, eso es lo que le tocan a los caballeros con Paulita, eso le tocan a los caballeros con Paulita, Paulita está buscando su garoto, Paulita está buscando su garoto, vamos a ver si ella se lleva o no su garoto de GMO, hasta ahí señor, gracias. ¿Está listo el caballero de GMO, no? ¿Dónde está la barra del primer participante? A ver, usted que ya ganó, ¿qué le puede decir a Franklin? Y usted que ya que se ríe, ¿qué le dice a Franklin? Bueno, vamos a ver a quién se lleva el siguiente premio, suéltale señor, vamos. Vamos, sigan a Paulita. Tenemos una en la parte de usted. Vamos, 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 vente a la espécie, vente a la espécie, vente a la espécie, vente a la espécie de nuevo. A la espécie de un caroto de GMO. Vamos, vamos, vamos. VLV, LLV. VLV, LLV, LLV. La lámpara, vamos, vamos. ¡Aplausos perfectamente!